Música Amigos y amigas, buenas tardes, ¿cómo estáis? Fantásticamente bien, ¿verdad que sí? Pues claro que sí, aquí estamos todos corriendo de la cepa a la meca. En fin, ya he hecho la gracia del día. Redoble de tambor. ¿Qué vamos a hacer amigos? Estamos ya jueves, la semana pesa, la pandemia pesa más si cabe. Y en Mesa y Mantel pues tenemos este espacio maravilloso para evadirnos de la fatiga pandémica que nos sume en este pozo de la tristeza. No podemos estar tristes porque con tristeza nos bajan las defensas. Y si nos bajan las defensas nos vamos todos al carajo. Y no puede ser, tenemos que revivir, revitalizarnos, comer bien. Y de eso me encargo yo, de que comáis bien y de que comáis sobre todo felices. Con una nueva receta, con una nueva propuesta que a mí me gusta mucho. Porque mirad, ¿veis que lo tengo todo manga por hombro? Lo tengo todo manga por hombro. Porque sí, porque a mí me gusta sorprender con cosas que no esperéis. ¿Qué preparará princesa? ¿No lo sabéis? Casi lo sé yo. No es broma, lo sé. Lo he traído preparado concienzudamente para sorprenderos y hoy endulzaros la vida. Sí, porque aunque hoy teníamos también un invitado preparado, pero últimamente, oye, invitado que llamo, coño, perdón, invitado que coge un síntoma COVID, pro COVID, pesco, chiquillo, que no viene. El caso, que nos tendremos que apañar con los que estamos todavía, afortunadamente sanos. Así que, nada, yo voy a cocinar hoy solica, bueno, relativamente, porque sé que detrás de esta cámara de mi compañero Pablo, de mis queridos Juan Carlos, Rafa, que están ahí haciendo posible esta maravillosa magia de la televisión, estáis vosotros desde vuestras casas viéndome y acompañándome. Así que sola no estoy nunca. Hoy quiero haceros tortitas americanas, pancakes, que mola más, ¿eh? Pancakes, tortitas americanas de toda la vida, que eso es una masa que le echas azúcar y te vuelve loco. Mirad, ahí tengo los ingredientes de las tortillas americanas. Ahora que hace poco invistieron como presidente a Biden y hablamos tanto de América, vamos a comer América. Ahí tenemos las tortillas americanas que con 150 gramitos de harina de trigo, cualquiera, la que queráis, integral, no integral, harina de trigo. Una cucharadita de azúcar, sopera, también levadura, vamos a necesitar impulsor químico, ¿vale? En este caso, levadura en polvo, con una cucharadita pequeña va a ser suficiente. También una pizquita de sal, le va a acentuar el sabor. Leche, 200 miligramos de leche, que viene a ser un básico de leche. Un huevo, ¿vale? Que me acabo de dar cuenta que no he traído huevo. Y, pero bueno, lo vamos a hacer sin huevo y que sea lo que el señor quiera. Y una, y una pizquita de mantequilla. Y una, y una pizquita de mantequilla. Yo creo, amigos, no hay huevos de sacar delante este programa. Creo que tengo huevos por aquí. ¿Tengo huevos? ¿Hay algún huevo? Hola, huevos. No está. No ha venido. Bueno, yo voy a ir mezclando los ingredientes mientras le pido a algún compañero que me oiga, que me traiga un huevo de algún lugar. Por favor, necesito un huevo. Un huevo de vuestro amor y un huevo de vuestro cariño. En cualquier panadería que creo que todavía en la capital no tenemos cerrado el comercio, ni no esencial, ni esencial, todavía, por ahora, sería interesante que me trajerais un huevo. Porque se me olvidó traer huevo. Cosas que pasan. El resto de los ingredientes lo he traído todo. Y el huevo es bastante importante. El huevo, digamos que es importante. Un huevo, un huevo. Amigos, un huevo. Me están haciendo señales mis compañeros. Esto pasa. No os pasa que os ponéis a hacer una receta en casa, un ingrediente. A ver, con la leche se podría compensar de alguna forma, pero no me atrevo. Porque la tortita va aquí en la sartén, es chica en la sartén, de alguna forma fritica. Entonces, no, sin huevo, no, esa consistencia nos va a costar un poquito más. Así que, como el huevo viene de camino, yo sé que tengo a un amigo que en este caso, ¿será Pedro? Es Pedro, hombre. Pedro, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Tú te puedes creer que con quien yo soy me falten huevos? Hombre, hay una duda bastante considerable. Es un problemilla, ¿verdad? Y mira, no me pilla ninguna gallina cerca y digo, pues voy a ver si alguien me traerá un huevo. Está la cosa mala, Pedro. Mi cabeza es la que peó. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ya, ya, ya. Ya he buscado un... Cuéntame cosas, tú. Todo pasará y todo se normalizará. ¿Tú crees? ¿Tú tienes confianza en ello, Pedro? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú cómo estás? Yo estoy ahora vivo extraordinario. Feliz de la vida. Encerrado, pero bien. Autoconfinado. Te has encerrado a ti mismo para evitar riesgos. Yo, esta que es una palabra nueva que me agrada más que el confinado. Confitado. El confitado. Confitado. A mí me gusta también y en el programa de cocina confitar como que va más con la filosofía que confinar. Confitemos, cebolla. Entonces, Pedro, ¿tendrás alguna poesía preparada conociéndote? Sí, tenemos una dedicada a Málaga. ¡Hombre! Fantástico. Málaga, serena y atractiva. Adelante. Málaga, tierra de buena gente. Hospitalaria y abierta a todos. Hermosa por los cuatro costados. Agradable para su visitante, que son atendidos al instante. Alegre y llena de hermosos colores. Málaga, con jardines que la embellecen. Son muchos los esfuerzos realizados para poder contemplar la Málaga que disfrutamos hoy día. Y es quemar la luz, la luz de Andalucía. Ahí ha quedado eso, ¿no? Eso es. ¡Hala! ¡Qué bonito, qué bonito, Pedro! Sin duda es la luz, es la luz de nuestra luz la que nos está alumbrando, afortunadamente, para ver otra luz. La del final del túnel que estamos todos deseosos de... Bueno, ya mismo veremos un agujerillo allí, a ver qué pasa. Ya lo estamos viendo un poquito a poco con las vacunas. Vamos a echarle valor que... Sí, sí, sí. Que poquito a poco vamos saliendo. Oye, Pedro... Ya sabes tú que siempre hay que ir al ataque, nunca la huida, nunca. Para nada, para nada. Hay que ir al ataque, sin duda, y con fuerza además, y con ánimo. Como tú, Pedro, que eres ejemplo, que estás ahí duro... ¿Duro que duro? Como el pellejo breva, que decirme bueno. Porque esto tiene cera desde marzo, fíjate tú, y ahora más. Oye, unos días que es solo todo. Sí, ya ves, total. Bueno, Pedro, ¿tú te encuentras bien? ¿Estás bien? Bien, gracias. Lo que estás es por prevención. Exactamente. Fantástico, entonces. Tiene que ser así, entonces. Vale. Bueno, pues... Para adelante, esta torta americana. A ver, la torta me la acabo de llevar yo, la primera, en la frente. ¿Por qué? Por el huevo. ¿Tú te puedes creer venir sin el huevo? Ahora me trae en un huevo. Yo, mientras tanto, voy contando el resto de ingredientes. Gracias, Pedro, por llamarnos. Te mando un besico. Y voy contando un poco el proceso de la tortita americana. Sé que tengo otra llamadica de teléfono, pero le voy a pedir a los compañeros, mientras tanto, si son tan amables, que nos vuelvan a poner los ingredientes, ¿vale? Porque yo quiero ir derritiendo la mantequilla, ¿vale? Mientras. Porque creo que eso va a ser interesante. Voy a coger un cuchillico por aquí y voy a cortar un poquito... Este no. Este es muy grande. Vamos a coger otro poquito de mantequilla. Mira, unos chiquiticos de untar mantequilla me puede valer. Que no sea murande, por ejemplo. Y voy a cortar un cachito de mantequilla. Compis, ¿recordáis los ingredientes mientras? Si nos importa, cuando podáis. Para que veamos que llevan las tortitas americanas. Y yo voy cortando mi poquito de mantequilla. Ahí. Tenemos los 150 gramos de harina de trigo, la cucharadita sopera de azúcar, los... Bueno, ahí pone el gramito de levadura en polvo. Sí, ya esto es un poco... Yo creo que un sobrecillo sería suficiente. Incluso un poquito menos. Pero bueno, ya depende de la cantidad que vayáis a hacer. Por supuesto, la pizca de sal, 200 mililitros de leche, un huevo y una cucharadita de... A ver qué lo veo por aquí. Y eso de la mantequilla, efectivamente. ¿Por qué la mantequilla? A ver, la mantequilla es necesaria hasta cierto punto. Porque si tenéis una sartén antiadherente, al echarle la mantequilla a la mezcla, no vais a necesitar ponerle mantequilla a la sartén para que no se nos pegue la tortita a la sartén. Que este es un problema. Entonces, yo de todas formas, voy a cortar un trocito de mantequilla. Aquí me tenéis. Fantástico. Bueno, ya ha llegado nuestro huevo. Aquí lo tenéis. El huevo de Colón ha venido. Gracias, amigos. ¡Ya tenemos huevo! Nada. La magia de la televisión y de los compañeros de producción, que son maravillosos. Y decía que voy a poner a derretir. Ponía yo una cucharadita de mantequilla, pero la voy a poner ahí a derretir. Para añadirla a la mezcla. Y la recomendación que os voy a hacer, amigos, es que por un lado vayamos mezclando los productos en seco y por otra parte vayamos mezclando los productos líquidos, digamos. Y así hacemos la mezclilla. Así que mientras le voy a poner a derretir la mantequilla, aquí, en este cacito. Si quiere mi amiga, ahí está. Ahora voy a poner a derretir un poquito la mantequilla. Voy hablando con otro amigo o amiga que sé que tenemos al otro lado del teléfono, pacientemente esperando su turno. Buenas tardes. Buenas tardes, guapa. Hola, Tere. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos yo y mi Fernando viéndote. Pues ya ves, lo tenéis todo hecho. Estás muy guapa esta tarde. ¿Ah, sí? Pues ya ves. Mira, escúchame, sin mascarilla, porque cuando tienes una mascarilla, se ve nada más de los ojos, a ti, a mí, a todo el mundo. No parecemos criaturas, es verdad. Es verdad, es verdad. Pero ahora lleva dos programas que se ven muy bien. Se me ve la cara. Qué apaña eres. ¿Tú cómo estás, cariño? Pues mira, yo llevo encerro allá aquí sin salir nada por 15 días. No por nada, porque ¿a dónde voy con lo que hay y el miedo que yo tengo? Claro, claro, normal. Pues aquí estamos. Yo y mi... Vamos, mi gente aquí y ya está. Normal, normal. Haces bien, Tere, de tener esa precaución, ¿verdad? Que no te pasa nada. Hombre, si no he tenido que salir, que si me hace falta tendré... Bueno, el día 2 tengo que salir, porque tengo un médico en Barbarella. Si no me llama para que no vaya, pues tengo que ir. Claro. Pero si no, pues me quedaré también en casa. Dí que sí. Y protégete bien y protege a los tuyos. Y tú que no paras en casa seguro. ¿Tú has hecho tortitas de estas alguna vez? No. No. Yo he hecho muchas cosas, pero estas tortitas no. Ve tú, yo las quería traer, porque digo, esto es una cosa que yo sé, que no es lo que más se hace habitualmente. Yo lo que estoy haciendo es más hercéis, más crochet, que una tonta. ¿Por qué todo por ahí o qué? Porque qué hago yo todos los días que sí hacen nada. Hago la comida, la milla de las cosas. Ah, le hace punto, hace crochet. Y ya mismo me voy a rastro. ¿Sí? Qué grande eres. Qué grande eres. Qué grande eres. Pues me alegra saludarte, amiga. Mira que te va a saludar un niño. A ver, que me salude. Hola, guapa. Hola, ¿qué tal? Aquí. ¿Bien o qué? Sí. Pues muy bien, yo que me alegro. ¿Cuándo voy a ir yo a tu programa? Pues habrá que hacerle hueco, ¿no? Habrá que hacerle hueco para que vengas tú, que me vas a cocinar. ¿Un loco? ¿Una tortilla o qué? Una tortilla, por ejemplo, que es mi especialidad. Vale. Claro que sí, cariño. Pues un besito. ¿Tú cómo te llamas? Fernando. Ah, pues ya te tengo yo apuntado, Fernando, para que tú vengas. ¿Vale o no? Vale. Venga, cariño, hoy me haces una tortilla. Adiós. Adiós. Te he dicho adiós por la mano, como te está viendo también, dirá por ti, ¿me ves? Adiós. Adiós, qué gracioso. Pues un besito, Tere, un besito a Fernando y cuídate mucho. Venga, gracias, guapa. Que te salgan las tortillas muy buenas. Esperemos que sí. Gracias a ti, reina. Venga, un besito. Hasta luego. Mirad, pues ya tengo yo derretidita la mantequilla. Y os decía que mi recomendación es, de un lado vamos a hacer los productos en seco y de otro lado el líquido. Yo por aquí he ido poniendo el huevico. ¿Vale? El vasito de leche. ¿Vale? El vasito de leche. La azuquita, que lo voy a poner por cucharadita. La pizquita de sal. La pizquita de sal la incorporamos a los productos en seco, ¿vale? Una pizquita, ¿eh? Veis, aquí tengo el huevo y la leche. Y aquí tengo la harina. Le he puesto su pizquita de sal. Y ahora le voy a poner con una cucharita su azúcar. Aquí. Vamos a ir mezclando. Vamos a ir mezclando para hacer la tortita. De todas formas, yo no soy muy amiga de ponerle mucho azúcar. Esto va a depender ya de lo que luego la vayáis a acompañar. Porque si vais a hacer, hombre, el pancake americano, típicamente americano, es dulce. Es dulce, ¿vale? Pero esto después lo podéis acompañar encima, pues yo que sé, si os gusta el cacao, así, en pomada, en rollo nocilla, la crema de avellanas, ¿no? O la crema de cacahuete, chocolate, cualquier tipo de sirope, incluso arándanos, frambuesas. Ese tipo de productos está fantástico. Estoy viendo a ver cómo voy a abrir esto. Está fantástico así. A ver, donde tengo un cuchillico, por aquí. Aquí. Vamos a abrirlo con el cuchillico. Ahí. Venga. Si le parece, bien. Aquí. Es más sencillo con la tijera. Y nos descalabramos menos. Vale. Vale. Vamos a abrir un poquito y le voy a echar un poquito de impulsor. A ver, mientras más impulsor le echéis, más sube nuestra mezcla. ¿Vale? Aquí. Mientras más producto le echéis, más sube la mezcla. Esto, si os fijáis, no tiene ciencia alguna. Es muy sencillo de hacer. Le voy a quitar la espumita a la espumita. Y le voy a echar un poquito de mantequillita. No obstante, no obstante, no obstante, no obstante, no obstante, no obstante, como os decía, ¿vale? Esto es un poquito que también, si en vez de echársela a la mezcla, a la mantequilla, untáis la sartén en mantequilla, pues no pasa nada. Sin problema ninguno, ¿eh? Esto ya es como lo hago. Aquí. Voy a batir aquí. Hay quien, para hacer más esponjosa, yo lo estoy haciendo con una batidora, ¿vale? Si tenéis una varilla, pues fantástico. Incluso si separáis la clara de la yema y hacéis la clara, aparte, mucho más esponjosa y luego, pues saldrá la tortita más esponjosa, ¿vale? Esto también, yo lo voy a hacer mezcla, como cuando te la haces para desayunar que tienes mucha hambre y quieres hacerlo pronto. También porque todo el mundo no tiene una varilla en casa. A ver, esto lo podéis haber batido con un tenedor exactamente igual o con una varilla sin necesidad de que la varilla sea automática, ¿vale? No pasa nada. Creo que tengo una llamadica por ahí, con mucho amor. ¿Buenas? Muy buenas. ¿Qué haces, princesa? ¿Qué haces, reina? Pues aquí estoy haciendo tortita. Estás haciendo tortita, ¿no? Se me ha antojado. ¿Tú cómo lo ves? Se me ha antojado. Mira que he pasado una lejos y con esto del COVID no puedes ir para comértela. ¡Ay! Tú que tienes ganita de venir, ¿no? Yo, claro, para comer algo de lo que tú haces. ¿Y yo ganita de verte? Ganita de verme, ¿no? Hombre, nada más que hablamos por teléfono. Nada más, nada más. Es que es lo que podemos hacer ahora. Es que no tenemos, no tenemos otra opción que esa, ¿eh? Pues yo te escucho de todo. Te veo hasta doble, porque después las repeticiones también las veo. Te veo doble. A ver. Y eso sin bebena. No, aquí agua, agua. Agua minera. Agua minera. A ver si es hidroalcohólico. A ver si tanto es hidroalcohólico. Te va a tener viéndome doble. Que el hidroalcohólico se las trae. Eso sí puede ser, porque las manos las tiene una que más. Las tienes que amondar las manos. Qué cariño, ¿cómo estás de salud? Mira, estoy mejorcita, estoy mejorcita, reina mía. Y las pastillas que me han mandado para los dolores también me han aliviado mucho. Ah, ¿sí? Ay, qué alegría, ¿no? Sí, sí, sí. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Porque los dolores, que quitan la gana de todo. De todo. ¿Verdad? Y el aburrimiento este, debe cerrarse cuatro pares. Sí, sí. Qué rollo, ¿eh? Nada más que hablar con los niños y ya está. Qué coraje, hija. A ver si pasa pronto todo, ¿eh? Sí, porque yo no me meto en bulla, ¿eh? No. Yo no. No te conviene. No, yo voy por la mañana, me tomo mi cafelito, doy mi huertecita y a las diez menos cuarto, así, ya estoy en mi casa. Claro. El día que tengo que comprar, espero que abra el supermercado para comprar y compro una vez a dos semanas. Claro, di que sí, di que sí. Y así ya te evitas de estar en bulla metida. Eso. Primero, por mí, pero es que los que están al lado, vamos, no al lado, yo estoy sola, yo no, yo llevo tres semanas ya sin ver a mis nietos ni a mis hijos. Los, los, los que están, las personas que pasan por el lado de una y van a comprar y cogen el carrito y cogen esto, también hay que mirar por todo. Si cada uno pusiéramos un granito de arena, a lo mejor esto se va a exiliar. ¿Verdad que sí? Si todos tuviéramos esa responsabilidad. Y si no se habían colado tanto para las vacunas, ¿cómo se han colado? Oh. Eso, eso vamos, eso los cogía yo y yo qué sé. Y les dabas tortitas pero de las otras. que si se lo decía, claro, princesa, que si yo te lo decía, claro, cara, cara, entonces sí que iba. Fíjate tú, sin tortita ni naiva y te lo decía. Para eso sí que venías, ¿eh? Ya, a ver que sí. Hay que ver, hay que ver. Bueno, hija, menos mal que esa gente en realidad es poca. Exactamente. Hace mucho ruido, pero la mayoría de la gente es buena. Lo estamos haciendo, la mayoría lo hacemos bien. La mayoría lo hacemos bien. Exactamente, esa gente es poca, no vamos a... Que sale una ramilla de cuatro a cinco, que lo hacen mal, ya suena mucho. Te fastidia, claro, porque ya nos ponen a todos justos por pecadores, ¿verdad? Así es, así es. Así que, hija, pues me alegro que estés bien dentro de lo que cabe. Y yo, de que tú sigas ha sido sus tortitas. Yo sí, yo sí Dios quiere. Y la semana que viene otra vez. Eso, la semana que viene espero a ver si... Sí, pero vamos, ya te digo, como te veo doble, pues te veré otra vez. Como me ves doble, me veo otra vez, pobre, mientras no me vea triple, ya sí me ve triple, ya. Bueno. Bueno, muchas gracias, cariño. Un besito muy grande para todos proconos, que nos distraéis mucho. Eso, y para David. Y a mi David. Dí que sí, yo se lo doy de tu parte, reina, cuídate mucho, cariño. Adiós, hasta luego, bonita, adiós, qué bonita. Ay, de verdad, si es que os toque querés porque sois maravillosas. Si os habéis fijado, la ciencia que tiene esto es poca. He cogido y he batido, le he dado un poquillo con la batidora porque me gusta que quede mejor integrado, aunque lo suyo, lo suyo, como ser en la varilla. Pero vaya, le voy a dar así y voy a ver la consistencia. Voy a poner aquí. Voy a ver la consistencia porque el tío de la cuestión va a estar en la consistencia. A ver. Para que se nos quede una tortita homogénea y sin grumitos. esto ya también os comento, espérate que no quiero aquí que se manche nada. Ya os comento que aquí ya volvemos a lo de siempre, que es los gustos. Yo soy, atención, por la mañana, la variedad más simple que yo trabajo de tortita, voy a coger el pañito aquí, no es la propia tortita americana, que más bien es esta. Dulcecita, con su sirope, tal, esta es la tópica típica tortita americana. Sino que soy de hacerme, por ejemplo, si tenéis harina de avena, pues harina de avena le pongo un poquito, incluso la podéis hacer con plátano, machacáis un platanito, ponéis harina de avena, un huevo, y ya según os guste lo podéis hacer con leche o sin leche. Si le echáis un poquito de leche está más cremosita. Y os hacéis una tortita súper natural, súper fit y súper rica, que yo me la hago así muchas veces, ¿sabéis? Mirad, ha quedado muy líquido. Le voy a poner un poquito más de harina. Creo. Le voy a poner un poquito más de harina. Para que me quede la tortita un poco más gordita, pero ya está, no mucho más. Porque no quiero que me ponga, que me salga mucho más. A ver. Pero que yo por la mañana las tortitas que me hago son más bien como os decía, rollo super fit. Ahí. Vale. quitamos esto y esto lo voy a poner bueno, esto lo voy a quitar del medio porque para qué queremos tanto en medio. Aquí, limpiado. Y voy a ir calentando un poquito parte porque, recordad, le he puesto un poquito de mantequilla. Pero por si acaso, esta es la sartén de la tortilla, por si acaso, le he puesto un poquito también de esa mantequilla que hemos derretido. ¿Por qué? Porque temo que se me pegue la tortita. Entonces, pues si la sartén está un poquito más aquí, hidratada, digamos, o lubricada, probablemente tengamos menos problemas para esas tortitas. Voy a coger otra picharita limpia aquí y la voy a untar un poquito. Es simplemente por eso, lubricar un poquito que no se nos pegue la tortita. Por recordar, aquí, en este vasito mismo de la batidora, tenéis un huevo, un vasito de leche, una pizquita de sal, la harina, 150 gramos, yo le he puesto un poquito más porque me gusta la tortita un poquito más consistente, el impulsor y un poquito de mantequilla ya derretida, ¿vale? Poquito porque le he echado el otro poquito a la sartén. ¿Y para qué? A ver si la vitrocerámica me quiere hacer caso. Ahora. Y para que vaya calentándose un poquito, aquí, voy a poner a calentar la sartén con esa cucharadita de mantequilla derretida para que ahora con un cucharoncito vayamos haciendo nuestras tortitas. ¿Por qué utilizo la medida del cucharoncito? Para que no me quede la tortita muy grande, ¿vale? Sé que lo que cabe en este cucharoncito es lo que vuelco en la sartén y me queda una tortita lo más redonda posible, ¿vale? Que esa es la idea, esa es la idea de la tortita. Pero que tampoco pasa nada que se sale más grande, que aquí lo que importa es que esté buena la tortita, ¿sabéis? Aquí lo que importa es que la tortita esté buena. Aquí. Este platito que lo tengo aquí limpio lo voy a poner aquí para ver después el resultado de la tortita. Esto es para desayunar, para merendar, para hacerlo con los niños de una forma fácil. Lo ponéis a batir con el tenedorcillo o le preparáis. Está muy rico y ya os digo, podéis hacerlo de muchas formas. Es quien le pone aroma de vainilla, quien no le pone leche, quien le pone leche o le pone más huevo y le quita, por ejemplo, no le pone impulsor, porque en ese caso no saldría una tortita, o saldría más un crepe, más finito, pero también, también se puede hacer así, es decir, aquí variedades, las que queráis. Aquí digamos que es un poco la receta clásica americana, es la que estamos viendo. Bueno, recetas americanas hay, si buscáis en Google o buscáis en YouTube o buscáis en cualquier tipo de plataforma o red social, vais a encontrar miles de recetas de variedades que le ponen de todo a la tortita. Pero la tortita básica, sencilla, que podemos hacer todo en casa, puede ser perfectamente esta, ¿vale? Que no es necesario tener irse al supermercado y gastarse un dinero, que con 6 euros de compra te haces una tortita y te queda harina y azúcar y levadura para hacerte unos cuantos bizcochos. Vamos a aprovechar, ya que he dicho lo de la compra, nos vamos a los comerciales para aprender aquello de ese comercio que tenemos tan cerquita, local, donde debemos y nos interesa comprar y volvemos enseguida con las tortitas americanas en Messi Mantel. Hasta ahora. ¡Ey! Ya estoy aquí de vuelta controlando el calorcito, el calorcito de la mantequillita derretida sobre nuestra sartén y nuestro vaso de batidora preparadito para hacer nuestras tortitas americanas. Estamos en Messi Mantel, PTV, Princesa Sánchez, aquí, servidora, a vuestra disposición y me comentan los compañeros, ¿un terremoto? ¿Os podéis creer que mientras estábamos haciendo las tortitas? Si me habéis visto variarme hace un poquito, ¿ha sido que hay un terremoto? Desde luego este 2021, lo que no pasa este 2021, yo creo que no nos va a quedar nada. Yo creo que nos va a quedar nada por pasar. Madre de mi vida como ha empezado el año. ¡Qué barbaridad! Retomo. Estoy con la mantequillita derretida para hacer tortitas americanas si os acabáis de enchufar a vuestras televisiones. Estamos aquí en la Telelocal, en la Tele de Málaga, en PTV Málaga, haciendo tortitas americanas en mesa y mantel. Con este básico que ya tengo previamente preparado, con harina, azúcar, impulsor que lo he hecho por una parte y por otro huevo, leche y mantequilla derretida que en este caso he empleado para ello. Atención a si la mantequilla es con sal o sin sal. Por aquello de que va a variar el sabor si además le echamos sal. Yo tengo mantequilla sin sal, por eso le he echado una piquita de sal. Y la sartén debe estar medio caliente, medio alto el calorcito de la sartén. ¿Vale? Voy a hacer un experimentillo. A ver. Las burbujitas perfecto. Y ahora voy a coger esto, una espatulita para darle la vuelta a nuestra tortita. La podía hacer más gordita si queréis, a mí se me ha expandido un poquito, pero bueno. Aquí la gracia es que no se nos queme. Ahí vamos. Vamos a dejarla un poquito aquí en medio. A ver cómo nos queda esa tortita americana. Si tenéis un moldecillo, si tenéis... Yo normalmente la hago así a ojo y mido el cucharón. Cuando normalmente salen agujillas, burbujillas por aquí, es porque lo suyo es... ¿Veis? ¿Veis que ya está la tortita más o menos hecha? ¿Veis? Aquí se va a descuajar y un poco y lo veo. ¿Veis? ¿Veis la tortita? A ver si me cojo un poquito... Ahí tenéis la tortita. ¿Vale? Para que no se nos queme, se nos quede una tortita apañadica. ¿Vale? Aquí la tenéis. ¿Veis? Menos mal que he puesto un poquito de... Ahí. Menos mal que he puesto un poquito de... mantequilla derretida porque si no, Esta sartén no es antiadherente del todo y se pega. Entonces se nos fastidia la tortita. Me dice mi compi Pablo que tengo llamadas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¡Ah, hombre! ¡Mi amiga! Pilar. Pilar, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Bien dentro de lo que cabe o regular? No, no, no. No, no. Y estoy yo así. Y la otra vez te digo contra que la llamo y te digo que estoy regular para ver si llamo un día que yo esté bien y hoy esté bien. Ah, pues mira. Mira tú. Pues eso me encanta a mí que me lo diga. Madre mía. ¿Y qué te parecen mis tortitas? Hombre, pues yo desde luego de vista está bien. De vista. está preciosa. Ahora, ¿has visto cómo me ha quedado de bonita? Está muy bonita. A ver si la siguiente me sale mejor todavía porque tú sabes que esto es como todo, esto en el letino. No, sí, eso es, eso luego te sale en serie, pero... Eso sí, pero las primeras no veas. Pero en todo, lo primero en todo no sale bien. Lo primero en todo. Yo estoy cogiendo la media del cucharón pila para que me salga lo más redondica posible. Claro, porque la sartén es muy grande. Porque la sartén es muy grande, esto lo suyo es una sartén chiquitica. Claro, entonces se coge a lo que es la base de la sartén pequeña sale a eso. Pero aquí tiene mucho sitio para extenderse la tortillita. Sí, además que no es una sartén que haga el cuenquecito hacia adentro. No, es plana más bien. Y se desparraba, exactamente. Es muy plana. Y tú has hecho tortitas de estas, seguro, ¿no? Pues mira, no, no he hecho tortitas. Tú sabes por qué, yo soy muy cómoda para esto. Me gustaba salir y comérmela fuera en un sitio que yo iba, cuando iba a comprar, iba deseando de ir a comerme las tortitas que las ponían allí muy buenas y me acostumbré cuando salía, cuando yo era una mujer. Cuando yo era una mujer. Vaya, que ahora era en un armario. Anda, que... Ahora soy una mujer adosada. 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 Las cosas que me dices. Pero está mejor. Yo te noto la... Bueno, tú es que siempre tienes la voz maravillosa. No, sí, yo tengo... No, la voz que se me quedó a mí a retrasar. No ha ido envejeciendo. No evolucionó en edad. No, 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 no ha ido envejeciendo con los años y bueno, en parte está bien porque a veces he cogido el teléfono y me confunden con mi hija cuando estaba aquí. Sí. Y decía, ay, mira Cristina que va a ir para allá y yo cuando ya me enteraba yo decía, no, mira, yo sí la maté. Pero ya me había enterado. ¿Sí? Claro. Qué gracia, qué gracia. Esto me ha pasado un montón de veces. Porque tienes la voz muy jovencita. Ahora la tengo ya un poquito más gastada. Y se parece a la de tu hija. Y cuando me ponía a hablar y ya daban por hecho que era mi hija. Sí, ¿no? Sí, y decía yo, ¿qué es lo que pasa? Ay, pues mira, ya me enteraba y después decía yo, mira que no soy Cristina, soy la mami. Anda. Vale, pues ya. Luego se lo decía, bueno que luego se lo decía mi hija, digo, mira, no creas que es porque soy cotilla. Es que ella me había dado explicaciones antes de pedírselas yo. Anda. Sí. Hay que ver, hay que ver, Pilar. Hay que ver. Chiquilla. Te da, tú te das manos para todo lo que hace la cocina. Hago lo que puedo. No, sí, con voluntad le pones muchísimas. Porque, a ver, yo no te creas tú que, a ver, yo cocino, yo en mi casa estoy cocinando todos los días y los domingos no te quiero contar. Yo lo que pasa es que muchas veces os quiero traer recetas que no son las habituales que yo hago para daros un poquito algo distinto. Si no, os estoy contando lo que ya sabéis. ¿O no? No, 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 es que así es. Tú quieres innovar. Claro, yo quiero hacer cosillas que yo también así aprendo con vosotros, aprendemos todos, las practicamos. Si yo me equivoco, aquí no se frustra nadie. ¿Qué va? Porque estás viendo que no pasa nada. Pero si equivocarse, se equivoca todavía. Todo el mundo. Hasta los chefs más prestigiosos del mundo. Hombre, te diré, date cuenta nada más que las vacunas, las veces que han intentado hacer las vacunas y fallaban y fallaban y ahora una que sale no la quieren dar, la reparten y no creen. La vacuna no vea, ¿eh? Madre mía. La caes liada con la vacuna, ¿eh? Sí, mucho, mucho para conseguirla, que había muchísimas. Ahora, de golpe, por raso, dan unas pocas y luego no hay. ¿Y eso? Y después, dan unas pocas y le dan Andorra. Bueno, Andorra, es que se está mudando todo el mundo para allá, chiquilla. Sí, vamos, yo si tuviera algún capital que pone por allí me había ido ya. Sí, ¿verdad? Hombre, claro, porque si para una pensión ya te descuenta, ya tienes que pagar si anda, pues te diré. Me ha salido la madre de todas las tortas ahora mismo. Ahora mismo. Anda, esa es una tortilla de patata pero sin patata. Esa es una tortilla de patata pero sin patata, pero vaya, esto dobladito, te hago yo un buñuelito. Eso hace un crez de eso, ¿no? ¿Verdad? Un crez de esto maravilloso y sale divino. Eso le pone de tosirope de caramelo. A mí es que no me gusta la levadura química mucho, ¿sabes? La levadura química depende, hay algunas que son excesivas. ¿Verdad? Sí. Yo por eso le pongo menos de la que pone siempre la receta. Yo hago como la antigua, una pizca de bigaronato. ¿Verdad? Entonces como le pongo menos, sube menos y como sube menos también se extiende más. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Es que el sobre está está adecuado a la cantidad de harina que se supone que va a hacer. Exacto. Entonces si le echa menos, pues el soufflé no se sube. Eso es. No, pero mira, están subiendo bastante. Sí. Y además el colorcito ese. Ese colorcito que tiene. Este colorcito que ni está muy quemado ni está muy... No, no, no. Está preciosa. Pues mira, esto te llevaba yo ahora a pila unas pocas. Hombre, me la comía además. Ay, te tengo que pillar que tengo una gana yo de visitarte a ti. Hombre, pero hija, están los tiempos de esta manera que me da. Y ya ve ahora. Ahora fíjate cómo estamos. ¿Qué es eso? A partir del sábado, a partir del sábado, ya sabes, creo que cambio las normas otra vez más restringidas todavía. Sí, eso he escuchado. Eso he escuchado, ¿sabes? Pues la que nos gusta la cocina y la que nos... Estos días de mucho así hace cositas. Hace cositas de... Por eso luego después de estar encerrado todo el mundo aumenta de peso. Hace cositas buenas en la cocina. Porque apetece, ¿no, Pilati? No te apetece. ¿Tú dulces qué haces en casa? No, yo soy forrajera. ¿Ah, sí? Yo soy de forraje, de guiso. De guiso. De guiso, todos los que tú quieras y de salsa y de pollo y de canuto relleno y mechado y de todo lo que tú quieras. ¡Ay, qué rico! Ahora, confiteras no soy yo repostera, ¿no? Mira, yo los compro. No, ah, bueno, bueno, es que verás, escúchame, es que es un arte, ¿eh? Ya. A ver. Yo a la cocina no le temo ni le he temido nunca. Siempre me ha gustado y todo lo que no, y he preguntado, no me ha dado vergüenza nunca preguntar. Claro. Mira, la primera que yo le pregunté, fíjate, porque no sabía ni papa, claro, a la primera que le pregunté fue a mi suegra. Anda. Sí, le dije, mire usted, yo no sé hacer el conejo, el pollo, el conejo en pipitoria, ni no sé hacer, y ella hacía el arroz muy bueno y ella me dijo, tú te traes los aviones, yo los hice delante de ti, seguro que te lo aprendes y así lo hice. Qué gracia. No vivía lejos de ella, ¿no? Y así hice, y luego, la acrocreta, la carne y mecha, los pimientos rellenos, los calamars, todo eso, mi suegra, que sabía quizás muy bien, porque mi madre, saliendo del potaje y del cuchero y del en blanco y de lo que es normal, pero esa floritura no la había en mi casa, la verdad. Claro. La tuviste que aprender. Esta familia no era lo mismo y entonces sabía mucho de plato muy bueno y yo muchas ganas de aprender. Qué bonito. Y no quería que me dijera nunca mi madre lo hacía mejor, eso sí que no. Mucho amor propio, muchos pantalones, como se dice, para dulcificarlo. Yo tenía muchísimo y decía yo, bueno, si mi suegra la hace buena, yo la tengo que hacer, no mejor, igual. Eso, ese afán, pero esa es una competencia contigo misma, Musana. Pero además, cuando yo he escuchado decir arroz, como el de mi mujer, no. O un rabo de eso, un rabo de ternera que yo lo acostumbro y lo sigo haciendo todavía. Lo que pasa es que yo ahora, como no puedo estar en la cocina de pie, con el andador me siento y por lo menos lo vigilo porque lo visa mi hijo. Pero, pero todo, 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 mi suegra, que a la que quería muchísimo y la que fue conmigo muy buena, porque hay suegra y suegra y yo tuve, yo con ella fui como una hija, pero ella fue conmigo muy buena y todo lo que sé, todo me lo enseñó ella. Qué bonito, Pilar, es como una madre. Sí, y ya vestí esta madre que cuando murió mi suegro, ella tenía tres hijas y se vino conmigo. Ay, fíjate, ¿cómo serías tú con ella? Tres hijas y en buena posición, vamos, que no tenían ninguna estrecha, ninguna, pero ella se vino conmigo y estuvo pues nueve años hasta que murió. ¿Por algo sería? Estuvo conmigo. ¿Por algo sería, Pilar? Pues sí, porque yo, yo también soy poco problemática, yo no soy de buscarle tres pies al gato y no intento manejar a nadie, ni me gusta hacer competencia con nadie y como yo decía, su hijo es su hijo y yo agradecía porque usted crió un hijo para que me lo llevara yo. Ajá, claro, di que sí. Porque como dicen eso, eso las hijas, eso las hijas, yo lo entiendo, pero tú te has llevado un marido que también te lo han criado para que te lo lleves tú, o sea, que algún agradecimiento si la suegra es buena, ¿eh? Hombre, que también hay que valorarlo. Hay suegras que dicen, yo no lo puedo decir por experiencia, pero él, suegra, yo soy suegra y a mi nuera no le digo mi nuera, le digo mi hija. Fíjate, qué bonito, por eso es porque la consideras así. Como mi hija, es como mi hija y lo que, lo que es para una, para la otra igual. Eso es muy bonito, ¿eh? Sí, yo lo que he pasado, lo que yo, de lo que yo me he beneficiado en la vida, de pocas cosas, ¿no? Pero esa es una de las cosas que yo le tengo que agradecer a Dios, a la Providencia, a quien sea, que me dio una suegra que fue muy buena conmigo. Muy buena, Y yo fui con ella como una hija, igual, no mejor, igual. Eso es muy bonito, Pilar, porque además tienes un recuerdo maravilloso Sí. de una persona muy querida que lo normal es que estemos a gusto y no a disgusto. Hay quien se mete en la vida de los hijos, que todo eso hay. Hombre, hay de todo. Mira, princesa, yo conozco quien, 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 que se apeste, pero sí, porque hay quien se mete y no, y no comprende que la vida de los hijos no nos pertenece ya cuando se casan, cuando tienen su casa y su vida y su, y uno tiene que hacer, hay cosas que a lo mejor no te pueden gustar, pero si no te gustan te aguántate, pero si no, y la vas a hacer, que en una guerra ni son felices ellos ni tú. Ala, llave. Eso es así. Es verdad lo que tú dices, qué importante tener conciencia de eso, de que traen al mundo a seres humanos independientes. Claro, a mí que no me despierten nada más que cuando me duele algo, pero que la conciencia no me diga esto está mal. Qué verdad más grande, qué verdad más grande. Así que, qué verdad más grande. Y tenemos que vivir con nosotros mismos, tenemos que vivir con nuestra conciencia, porque dice que no hay un juez más duro que la conciencia. Lo hay. Entonces, si tú hay. ¿A quién la tienes? Claro, si tú la tienes un poquito sucia, pues cuando te acuestas dirás, en esto yo no lo he hecho bien. ¿Verdad? Y yo eso para mí me cuesta a lo mejor. No, no, es que no lo pienso. Yo no quiero pensar eso nunca. Ya, ya. Así que. Pero tú lo haces muy bien. Cada uno en su casa y Dios la de todo, pero todo el mundo en buena armonía, que nos llevemos bien. ¿Verdad que sí? Que la vida no es yo soy y yo quiero y yo tengo la razón. A veces uno no la lleva y se tiene uno que callar porque es así. Total. Ay, qué grande eres, Pilar. Qué me gusta hablar contigo. Unos 70, unos 75. Me alimenta, me alimenta el arma. Ay, mira por Dios. Fíjate lo que te digo. Me alimentas el arma. Bueno, tú me alimentas a mí la tarde. La tarde del jueves y la, como ha dicho una señora, y la repetición. Qué graciosa, no sé que me veo bien. Y la repetición que te veo y creo que ahora en las 12, ya mismo ya la repiten otra vez. Qué graciosa. me encanta. De verdad, me dais la vida. Os quiero muchísimo. Me dais mucha felicidad. Sois personas que el cariño... ¿Y cómo se le puede tomar cariño a una persona que no la conoce, que tú la ves en la televisión solo por el hecho de cómo te trata? Totalmente. ¿Por qué se le toma afecto? Hay necesidad a lo mejor. Ay, que son las 7 y media. Ay, que es el jueves. Ayer le digo a mi hijo, nene, señora, son las 7 y media y dice, mamá, es miércoles, jueves, mañana. Tú querías que fueras jueves. ¿A qué se le dio? Qué gracioso. Te quiero mucho, Pilar, que lo sepa. Lo tengo al lado y le dije, nene, que es las 7 y media. Dice, mamá, es mañana, que hoy es miércoles. Ya sabía él por dónde iba yo. Claro que sí, hoy qué bonito. De verdad, te agradezco mucho, Pilar, que me llames, que estés pendiente, que me dediques palabras tan bonitas, que nos veas. Pero si es que tú te lo mereces, corazón. No, ¿qué dices? Yo estoy aquí haciendo, yo me lo estoy pasando pipa cocinando con vosotros. pero oye, que PTV lleva muchos años poniendo cocina. Yo no he llamado, es rara vez, yo no he llamado. O sea, que yo llamo ahora porque a mí me agrada, porque lo que hace, lo hace muy, muy para todo el mundo. O sea, que yo cuando hay cosas muy pirotécnicas, como yo digo, no. Tú lo haces. Muy normal. Yo hago muy normal. que la entendemos todo el mundo. Y además es la manera de decirlo, no quiero decir que las otras personas que han presentado el programa que no lo hayan hecho bien, la verdad. Y pa' gustos los colores, por Dios. Que yo no me atreví yo nunca llamar, vale. Que tú, cada uno, es con quien conecta, Pilar, si no es mejor ni peor nadie. Es con quien conecta, los compañeros conectarían con otras personas, que seguro que les llamaría, cada uno con quien conecta. Sí, llamaba, yo lo veía, que yo lo veía. Hombre, mi Paquito, es oro puro. Que yo no he llamado nunca. Y mi Ana. Mira, tú me parecías a mí que yo no, yo tenía poca conversación así para... Pues para que tú veas las pechas de habla que nos damos las dos. Pues sí, que fíjate. Pues te dejo, cariño, porque voy a echarle el sirope a la tortita y a ver cómo... Y la voy a probar. Y la voy a probar. A ver cómo ha quedado. Vale. Gracias, cariño, te quiero. Yo a ti. Adiós, guapa. Adiós, reina. Adiós. Pues mira nuestras tortitas. Mira, Ale, mira, mira qué vista tiene esto. Mira qué vista tiene esto. Bueno, esta se me arruga un poco, pero bueno, no pasa nada. A ver, si no le ponéis tanto... Yo le he puesto un poquito más de mantequilla, si os habéis fijado, para engrasar la sartén. Si no le ponéis tanta mantequilla, no sale tan aceitosa la tortita. Yo prefiero que salga aceitosa y no se me pegue a que me salga más seca y se me pegue. He dicho, ¿verdad? Pues eso. Pero esto es lo importante. Espérate, porque esto no lo he abierto yo. Esto es lo importante, amigos. Si tenéis crema de cacahuete, gluten free, 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 yo le voy a echar todo lo que tiene, que sí. ¿Verdad? Es que ahora está... Anda, que lo va a abrir Rita la canta ahora también. Esto, los precintos, la verdad, esto no coge el COVID, ¿sabéis? ¿Lo que os digo? ¿Dónde tengo yo? Aquí. ¡Ay! ¡Uy, qué maravilla! ¡Oh! ¡Oh! Yo no sé, a mí pocas cosas me dan más felicidad en el mundo que un chorreón de nocillas. Maravilloso. Déjame que... Se me han venido muchos pensamientos a la cabeza. Vamos a ponerle un poquito de nocilla. A ver, he dicho nocilla, crema de avellanas, cacahuete, nata, caramelo, lo que tengáis en la casa de hacer flanes. Mira, mira las tortitas, mira las tortitas. Ale, mira las tortitas que te las estoy dedicando a ti. Es una maravilla. Mira, 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 gluten free, free free, alegría de vivir. Ay, ha quedado el chorretón maravilloso. No me digáis a mí donde se ponga un buen churrete, que se quite y rima con carreta. Hasta aquí la broma. Voy a probarlo. Hoy que no tengo mascarilla ni nada, con vuestro permiso, hoy voy una cuchara de la emoción. ¿Qué pincharé yo con una cuchara? Nada en el mundo puedo pinchar. Necesito un tenedor. Aquí. Amigos. Amigos. Mírame como ese. Uy, qué esponjoso, de verdad os lo digo. Qué esponjoso y qué... Uh, uh. Mirad, amigos, para que veáis esto que os digo. Mirad, 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 mirad cómo ha quedado. Anda, que he cogido yo también una sopita ligera. Oh, oh. Espérate, voy a probarla de arriba por no meterme en la boca porque esto quemará. Esto quemará. Efectivamente. Bueno. Bueno. No digo nada y lo digo todo. Está para morir. O sea, creo que he coronado cima. Literalmente. Me dice mi compañero, está literalmente para morirse. Literal. ¿De verdad? ¿De verdad? Madre mía. De verdad. Perdón que hable con la boca llena. Pues nada, después de esto, entregáis la cuchara y la vida. Ya. Esto es maravilloso, amigos. ¿Que todos los días no se puede comer esto? Pues no. Pues no. ¿Ve a presentar un programa con un churrete de nocilla? Pues también. No pasa nada. Pero un desayunico, un sábado, un domingo, un lujo de esto, venga por favor, venga por favor, que la vida está para disfrutarla. Y yo estoy aquí para disfrutarla con vosotros. Así que no me enrollo más, os dejo con el informativo, os mando un beso grande y... ¡A comer tortitas! Nos vemos el próximo jueves.